La gobernación de Nariño inicia una campaña de donaciones de alimentos y productos básicos para ser entregados a las familias afectadas por los desplazamientos y confinamientos. La diputada de la cordillera relató la difícil situación que afronta la ciudadanía en medio de los combates que se mantienen por una disputa territorial y por la economía ilegal de la zona. Lo que está pasando en la cordillera es que desde el 3 de marzo iniciaron unas confrontaciones entre grupos en el territorio, entendemos que por la disputa del territorio, y las familias de un momento a otro se vieron bajo una lluvia de balas y se vieron en medio de unos bombardeos que sin entender, muchos de ellos salieron corriendo de inmediato, otros se quedaron atrapados en medio de las veredas, otros han estado también confinados en las cabeceras corregimentales, y las confrontaciones hasta el anterior sábado fueron continuas, por supuesto han dejado estragos, estragos, viviendas absolutamente destrozadas, han quedado escuelas destruidas, no hay trabajo en el momento, el producto de la tierra no se vende, no hay nadie quien entre a comprarlo, la gente está en una crisis económica y alimentaria supremamente complicada. La gestora social de Nariño manifestó que existen algunos elementos esenciales que se necesitan de manera urgente para ser entregados a las familias desplazadas. Sí, principalmente alimentos no perecederos, colchonetas, pañales para los niños, tenemos bastante niños, que más podemos traer agua, porque también vamos a apoyar aquí a los corregimientos a Mondino, a Mocondino, para llevarles agua a esas veredas donde los de Otarrotán que no han podido entrar, entonces también estamos recibiendo ropita en buen estado para niños, sábanas, colchonetas, todos los que ustedes tengan en su casa que nos pueda, estar en un buen estado, nos pueda servir para llevarles a estas comunidades, es bienvenida. Las entregas se coordinan a partir del 15 de abril por parte de la Gobernación de Nariño, la oficina de la gestora social y personal de apoyo que ha ofrecido sus servicios de manera gratuita a la administración departamental.